Había el familiar, un reconocido periodista, pero antes de ser periodista, él era un aficionado de la historia de Puerto Rico. Comenzando a recopilar datos desde que era muy jovencito, influenciado, me dice, o a su abuelo, que era historiador. Debuta como escritor con el libro La Nueva Ola Puerto Rico, eso fue ya en el año 1994, ya hace algunos añitos. Y es durante la investigación para el libro de La Nueva Ola Puerto Rico, que se da cuenta, la falta que hay de documentación de nuestra historia. Esta inquietud lo lleva a crear lo que hoy conocemos como la Fundación Nacional para la Cultura Popular. De esto y de mucho más, vamos a conversar hoy con Javier Santiago, mi hermano de Arma, que se encuentra aquí con nosotros. Buenas noches, Javi. Buenas noches, Javier. Me gusta la verdad que estés aquí con nosotros y que podamos haber hecho este programa, de alguna manera, dedicado a la cultura popular a través de la Fundación. La cultura popular, como tú dices, es el alma de un pueblo. Siempre me llaman así. Así es que, ¿qué te movió a ti a vendiar tu carrera de periodista para vendiarte a levantar esta institución, enalteciendo el alma del pueblo de Rosario? Bueno, yo siempre he sido periodista y sigo siendo periodista. Lo que pasa es que hay un momento en la historia donde yo decido, me pregunto, ¿dónde es que hago falta? Y entonces, en vez de estar en un diario peleando las noticias del día a día que ya todos conocemos, pues decidí que hacía falta documentación para las nuevas generaciones, que había que conectar mucho más generaciones. Y entonces, ahí es que comenzó mi inquietud por hacer primero Nueva Ola y de Nueva Ola, entonces, pasar a la Fundación para alegar toda la colección. Digo, ¿cómo se fue engendrando toda esta idea y del parque? Y para que nuestro público tenga una idea de lo que abarca su trabajo, dinos, ¿qué áreas de enfoque tiene la Fundación Nacional? Cultura Popular es amplio, tenemos desde la música, el teatro, el cine, la poesía, los libros, la literatura, también en la radio, todos son áreas que nosotros documentamos, además de todo lo que tiene que ver con historia. Y todo lo que, cuando se van a hacer trabajos de cultura, hay que documentar en un momento dado, como él no es de otra patria. Nosotros trabajamos en el año 68, pues ahí se documentó todo a través de la cultura. Bueno, de las producciones, a ver, las producciones que ha creado la Fundación, háblanos un poquito, ¿qué ha sido? ¿cómo ha sido? ¿cuál tiene? Bueno, iniciamos con Las Noches de Nidia, Bohemia puertorriqueña con Nidia Caro, a raíz de las bohemias que iniciamos en el Paseo de las Artes en Caguas, con Uyye Miranda Marín. Posteriormente vino Berta María, El Placer Fugaz del Amor, Berta María interpreta a Ketikaban, documentación de Ketikaban, y posteriormente vino Lucy Faberich en Las Noches, Divinamente, Humberto Ramírez presenta Divinamente el Mundo. Eso fue, oye, y esa gente todavía se presenta en Mundo, o sea, ha sido un monte que ha quedado como para el sol. Este fue un monte de Unión de Generaciones, que fue premioizado por nosotros, y también hemos trabajado como coproductores en Siempre Navidad con el Grupo TPU, Navidad Latinoamericana, y también en Especial Ataque, Banda Sonora de la obra de Cuarzo Blanco de Adriana Pantoja, para niños. Oye, vamos a hacer un CD, un DVD de... ¿un CD? ¿De qué? ¿Qué me propones? De poesía. De poesía, ok. Y como resultado de todas estas producciones, hoy estamos presentando aquí para ustedes, cantar por lo nuestro. ¿Qué importancia tú le ves a esta producción para la Fundación Nacional? Bueno, la importancia de respaldo para nuestro trabajo, y también una oportunidad de seguir documentando las nuevas generaciones en los trabajos que están haciendo, y darle también exposición. Y dentro de esto, de la serie de conciertos que se han ido presentando, es la primera vez que hacemos una compilación, y yo creo que esto es una gran idea de Walter Morsillo para ayudar a la Fundación, para levantar unos fondos y seguir también nuestro trabajo. ¡Ay, mi hermano Quijote! Yo tengo un hermano Quijote. Gracias, Javier, gracias por esta iniciativa. En los próximos segmentos vamos a seguir conociendo más sobre la Fundación Nacional para la Cultura Popular, pero ahora vamos a continuar con muestras de la producción discográfica, cantar por lo nuestro. Nuestra próxima intérprete aprendió a desarrollar letras para ser acompañadas con música, algo que dice que ha aprendido de su papá, es Núñez Feliciano, trombonista fundador del grupo de música afro-garibeña, Sápegón. Así que en Cultura y Sabrosura, vamos a recibir con un fuerte aplauso y mucho cariño, a la cantadora, una lenta chica, que se llama Núñez Feliciano. Adelante. ¡Gracias! 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 Y debería de alistar Todo es bueno si no es por ti Saludos No recibe este detalle de la gente de Señor Baygadiel Gracias Pero disfruta y hace que pueda estar con nosotros en Cultura y Sabrosura Hablan un poco de tu música, de lo que estas haciendo Es de novelas música, talento joven, talento nuevo Hablan un poco Yo soy cantautora, puertorriqueña Acabo de lanzar mi producción musical Mi primera producción, se titula Norex Celiciano Básicamente lo que propongo con mi música Es una mezcla de pop-rock latino Con world music Mucho ritmo suramericano Y trato de hacer Música Contemporánea Para mi generación y para los que quieran escucharlo Tenemos aquí la producción Miren por aquí, el maestro Director, el señor Director La tenemos aquí, Norex Celiciano Su primera producción discografía Ahí está ¿Cómo te defines? ¿Cómo le defines tu música? Específicamente Pues mira, mi música, yo te diría que es bien... Como le dicen a sus hijos, ¿no? O en inglés, Confessionals Es bastante romántica El concepto es bastante... Tú sabes... romántico Porque se trata de las relaciones interpersonales Entre otras posibilidades Y... Básicamente yo trato de... A componer música Pensando en... En los artistas que me gustan ahora mismo Y en la onda que... Que hay ahora de... Tratarles funcionan... Diferentes... Versientes musicales ¿Tiene mucha influencia de distintos tipos del mundo? Sí, sobre todo de la música de Brasil Ok Bien Básicamente entonces estamos tan expuestos a... A... A diferentes tipos de artistas Ya no es sólo... Pues lo que está ocurriendo aquí O lo que está ocurriendo en Estados Unidos O sea... Pero no es cuestión de escuchar música de todas partes del mundo Y yo trato de... Ehh... Adelante... Nosotros continuamos en este programa... Cultura en Estados Unidos Regresamos con la música de García López Y más sobre la Fundación Nacional para la Cultura Popular Regresamos